Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes en el programa Odontología para Todos. Y bueno, tenemos con nosotros, y para entrar ya de lleno, como me gusta, y alcanzar a ver todo el tema que es muy importante, a un especialista en odontología infantil, y es la doctora Claudia Patricia Peña-Raygosa. Bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días. Comentarles que tenemos un tema que es muy importante, y como la doctora es especialista en odontología infantil, tiene algo que mostrarles a ustedes en cuanto a las últimas tendencias de odontología preventiva, o más que odontología preventiva, es odontología mínima invasiva, que es un tema que ha resurgido a partir de 1970, surgió, pero se apagó un poquito, y es a partir de 1906, 1905 y de 2006, que resurgió un poco para tomar mayor fuerza a partir del año 2016. Y es entonces cuando nosotros tenemos que voltear, porque es una tendencia, y aunque no todos los odontólogos practican lo que es la odontología mínima invasiva, pues sí debemos de saber en qué consiste, porque es una muy buena opción, y bueno, pues ustedes que son padres de familia, a lo mejor están interesados en cómo deben de atender a sus hijos, y gozar del privilegio de conocer esta teoría, esta tendencia, para que sus hijos tengan esta opción, tengan ustedes acceso a la información. Entonces, ahora sí, platícanos, ¿en qué consiste la odontología mínima invasiva en odontopediatría? Sí, bueno, la odontología mínima invasiva es una, no es tan novedosa la técnica, incluso antes contábamos con la odontología preventiva, que nuestra técnica para trabajar sobre esto es los selladores de fosetas y fisuras, y los anticariogénicos, que servían para detener el proceso de la caries, y ahora, bueno, hemos podido emplear esta nueva filosofía, que como bien decías, a partir del 1970 se ha incrementado la utilización de esta filosofía, que consiste en remover, no lo menos, sino nada del tejido del diente. Entonces, es una técnica en donde preservamos el tejido que está todavía no infectado, que está afectado, pero no está infectado. Incluso hay estudios en donde se menciona que la dentina afectada presenta todavía fibras de colágeno. Entonces, por eso, la mínima invasiva, pues la intención es mantener ese tejido, que todavía puede remineralizarse, y entonces las restauraciones, pues son, colocar algún yonómero, alguna resina, sin quitar ninguna parte del tejido. Entonces, en realidad, bueno, lo que quiere decir la doctora es, que como su nombre lo dice, mínimo invasivo, quiere decir que al momento en que nosotros vamos a abordar al paciente, lo vamos a hacer de la forma más cuidadosa, tratando de no remover cantidades excesivas o exageradas de tejido, para que el diente tenga suficiente soporte, para que el diente conserve a lo máximo posible su estado original. Para esto, pues bueno, lo que es la odontología mínima invasiva, tiene pues varios aspectos que es muy importante, y tenemos que conocer, por ejemplo, la susceptibilidad de cada uno de los pacientes, que es diferente, y esto va en relación, por ejemplo, a la cantidad de saliva, a la calidad de saliva, a la acidez de la saliva, va en relación también a otros factores, como son, por ejemplo, la anatomía de los dientes, hay quien tiene los dientes con fosetas y fisuras más profundas, que son como montañas, las muelas, por ejemplo, son como montañas, y al momento en que se hacen más profundas, y se unen unas con otras, pues a veces son más susceptibles a que se queden ahí los restos alimenticios. Obviamente también a la ingesta de alimentos, que son muy importantes los carbohidratos, ¿verdad, Patti? O tú qué opinas acerca de la ingesta de los carbohidratos. Sí, mira, la odontología mínima invasiva, pues cuenta con varias fases. La principal sería cambiar la flora de la boca, en donde nosotros recurrimos a terapias antimicrobianas, o que le llamamos también terapias de choque, en donde vamos a colocar diferentes tipos de barnices, ya sea de clorexidina o flúor, y vamos a cambiar entonces la flora bucal. Después viene la educación al paciente, en donde cambiamos, como tú dices, pues la ingesta o los hábitos alimenticios, en donde sí les hacemos conciencia a los pacientes de evitar carbohidratos, azúcares, y sobre todo también como influir en los hábitos de higiene, pues de la familia, no nada más del paciente. Entonces hay que, nosotros los odontólogos, sobre todo los odontopediatras, no somos rellenadores de cavidades, ni sacadores de dientes. Entonces nuestra principal labor es mantener el diente en la boca, con su función, el mayor tiempo posible. Entonces la primera fase sería el cambio de la flora bucal, después viene la educación, o cambios de hábitos, y de alimentación y de higiene. Después viene la remineralización de los tejidos, que utilizamos este tipo de materiales que son muy novedosos, que les llamamos bioactivos, en donde se regenera la parte proteínica y orgánica, más bien orgánica del diente, para poder entonces evaluar qué tipo de restauración vamos a colocar en el diente. Incluso el Cibepad, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales, menciona que un niño menor de 3 años, si presenta cualquier tipo de lesión, ya sea una descalcificación o una caries en una superficie blanca, en una superficie, digamos, plana más bien del diente, en una superficie donde no hay factibilidad de que se retenga la placa dentobacteriana, si presenta algún rasgo de descalcificación o de caries, entonces lo vamos a considerar como una enfermedad severa de caries en una edad temprana. Entonces es muy importante que los pacientes acudan a consulta en cuanto empiece la erupción de los dientes, para poder informar a los padres acerca del cuidado de la boca de los niños, tanto de la alimentación como de la higiene. Bueno, y volviendo un poquito a lo que es la flora, déjenme les explicamos, es como el jardín de su casa, o como si tuviéramos un pequeño jardín, y así como nosotros podemos llegar a tener aves de padraíz, o geranios, o incluso rosales, pues la flora está compuesta en este jardín de nuestra boca, por cierta cantidad de bacterias en número, y por cierta cantidad de bacterias diversas, y estas bacterias se consideran normales siempre y cuando mantengan el equilibrio, y la doctora cuando se refiere a la flora bucal, se refiere precisamente a esta cantidad de bacterias, en las cuales, bueno, por ejemplo, hay algunas que son perniciosas, cuando se exacerba su número, como las bacterias mutans, algunos lactobacilos, y entonces estas bacterias, pues obviamente con la ingesta de algunas sustancias, se pueden controlar o disminuir, entonces hay que mantener un equilibrio tampoco para acabar en totalidad con esta flora bucal, que de una manera natural nos ayuda también a desdoblar los alimentos, a mantener la acidez, porque nosotros en boca tenemos una acidez aproximadamente de 6.4, y depende de nuestra ingesta de carbohidratos, de la ingesta de los alimentos, pues esta puede variar, y puede afectar obviamente, el deterioro de los dientes, porque la caries, que es como comienzan todo este tipo de problemas, pues obviamente es una desmineralización, por fermentación, de los residuos que quedan después de la ingesta, principalmente de alimentos que son o muy ácidos, o alimentos que indirectamente se convierten en ácidos, que son los carbohidratos, y los carbohidratos no son otra cosa que los azúcares, los azúcares a su vez, pues se dividen en azúcares simples, azúcares complejos, y los azúcares complejos son obviamente los mejores, ¿por qué? porque se presentan como en la naturaleza de forma común, como poder sacar un bulbo, no sé, papa, camote, y algunos otros granos, el arroz, que es carbohidrato, y obviamente este tipo de carbohidratos, no se fermentan tan fácilmente, como los carbohidratos simples, que son procesados, son todos aquellos dulces, que los niños les encanta, algunos adultos también, y estos son, cuando se entran en contacto con la saliva, y con estas bacterias, pues son los favoritos, para estas bacterias, y poder fermentar, entonces nosotros tenemos, que saber que existe una fase preventiva, y esta fase preventiva, como dice la doctora, está precisamente el control, de lo que es la alimentación, de estos pacientitos, mediante la ingesta baja de carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples, a mantener la saliva, y algunos otros elementos, pero también entra una fase, donde nosotros, al momento de que vamos a hacer, las restauraciones, tenemos que estar al pendiente, de hacerlo lo más pequeño posible, sin eliminar esmalte, o sobre todo dentina, que está todavía rescatable, y bueno, pues quiero preguntarte, para los pacientes, que ya presentan, algún tipo de caries, o para los pacientes, que obviamente presentan, alguna mancha incipiente, cuáles son los tipos, de tratamiento, que entran dentro, de la terapia mínima invasiva, bueno mira, como mencionaba anteriormente, la mínima invasiva, se puede dividir, digamos como, en dos tipos de tratamientos, los no invasivos, que sería sellar, utilizar cariostáticos, y cuando ya encontramos, alguna lesión cariosa, ya sea por una descalcificación, que se observa, como una mancha blanca, o ya una cavidad, entonces nosotros, tenemos que valorar, digamos como la cooperación del paciente, porque nosotros, como odontopediatras, tenemos que crear un entorno, donde podamos restaurar, esos dientes, sobre todo en un ambiente, de tranquilidad, de armonía, porque nuestra función, también es crear pacientes cooperadores, que pierdan el miedo, por eso es que la mínima invasiva, es tan importante, porque es un tratamiento, que es sin anestesia, y sin dolor, entonces son técnicas, bastante, cero conflictivas, digamos para el paciente, en donde bueno, ya sean los tratamientos, no invasivos, o los mínimo invasivos, como te decía, que puede ser, una remoción de la caries, con una técnica, que es distinta, a la convencional, donde no se utiliza, tanto la pieza, esta que hace ruido, que a todo el mundo, le da nervio, nosotros le llamamos turbina, o pieza de mano, nosotros utilizamos, unos tipos de geles, en donde, la dentina infectada, que es la que ya no contiene colágeno, como mencionaba anteriormente, se va a reblandecer, de manera que podamos quitar, solamente la dentina, que está infectada, y respetar el resto del tejido del diente, entonces, al quitar esta caries, sin tocar el fondo, de la cavidad del diente, para no dañar al nervio, aunque algunas veces, pues no puede evitarse, y hay una, digamos una comunicación al nervio, y puede, tenemos que hacer algún otro tipo de tratamiento, hay quienes ahora, ya ni siquiera hacen, lo que llamamos pulpotomías, que si quieres, luego hablamos de eso, en otro programa, pero es ya entrar al nervio del diente, ahora la mínima invasiva, sugiere, colocar algún material bioactivo, como mencionaba, es que ahora, después de, de la, en 1975, donde se crearon materiales, muchísimo más efectivos, y esa parte, sobre todo biológica, que respeta al diente, y que no es quirúrgica, entonces podemos colocar materiales, en donde respetamos la parte, natural, digamos del diente, entonces, si es importante, que respetemos, por medio de este tipo de tratamientos, lo más que se pueda, la estructura dental, entonces, ya la, pensar en que tipo de restauración, pues depende también, como vayamos manejando, la conducta de ese paciente, sobre todo, hay quienes mencionan, que no se coloca, ningún tipo de restauración, en la superficie, a menos de que no se pueda controlar, la, digamos, la presencia de la placa, si es una cavidad, en donde no podemos controlar, que se quede ahí, alimento, carbohidratos, como mencionabas, que después eso, ayuda, a que se siga descalcificando el diente, entonces, ahí es donde vamos a colocar, una restauración, podemos colocar floruros, perdón, yonómeros de vidrio, que están, como saturando la saliva, del mineral del flúor, y ayuda a remineralizar, o también, algún tipo de resina, que nos ayuda a mantener el diente, sin necesidad de hacer, nada más, o sea, sin intervenir, en la destrucción, digamos, o quitar partes del tejido, que está sano. Fíjate que, bueno, es importante que recalquemos a los pacientes, que obviamente, que estas técnicas mínimas invasivas, en realidad, no se aplican para pacientes, que llegan con dolor, bajo situación de emergencia, donde hay que atenderlos, entonces, esto es básicamente, en pacientes, donde la caries, normalmente, que se presentan en la consulta, no está tan avanzada, está en los procesos, quizá iniciales, y estas sustancias, que como que, digamos, que reblandecen un poco, todo el tejido, que está afectado por caries, pues ayudan a, como tú dices, a reblandecer, y a eliminar, este apunte a lo mejor, de algún instrumento, que lo va uno eliminando, o sea, como raspando, digo yo, y al final de cuentas, pues hay que también, saber distinguir, entre qué tanto, retirar de tejido, y no sé tú, tengo entendido, que existe, que una solución, cuando tú lo colocas, que cuando ya está sano, que es el tejido, que está, que no está dañado, porque uno, al momento de remover, pues remueve el tejido, que tú mencionaste, que está infectado, pero debe de tener, cierta característica, para poder distinguir, entre lo que está, afectado, pero que no está infectado, y lo que realmente, se tiene que quitar. Lo que pasa, que este tipo de material, lo que hace, es que desinfecta, también la parte de la dentina, entonces, es por eso que estamos, bueno, hay muchísimos estudios, con relación a esto, en que, se asegura, de que la, la parte de la dentina, aunque tenga cierta coloración, está desinfectada, entonces, pero como tú mencionabas, ahorita, muy importante, de que si llega un pacientito, a la consulta, con, con dolor, o algo que es un, necesita un tratamiento, de urgencia, pues, entonces, si vamos a ayudarlo, pero también hay forma, de hacerlo mínimamente invasivo, sí, ahorita, bueno, yo en el consultorio, estoy aplicando, una técnica, en la que, estoy súper contenta, porque los resultados, son muy buenos, y sobre todo, el paciente, o sea, ya no, nos han enseñado, que la odontología, o por ejemplo, la odontopediatría, sobre todo, para que el niño, no sufre, y no tenga que venir, muchas veces al consultorio, pero, nos han enseñado eso, de que verlo rápido, con urgencia, pero, en realidad, no es así, es ir modificando, pues, las creencias, que tienen los padres, la ansiedad, que presenta el paciente, y los niños familiares, entonces, si se puede ver, de manera mínima invasiva, aún con una urgencia, o con dolor, sí, porque, como te mencionaba, pues, hay que evitar, la anestesia, o lo evitamos, en mayor parte, donde, bueno, si ya es necesario, colocar algo de anestesia, se hace de una manera, también diferente, a la convencional, ya no se bloquea la zona, es muy diferente, entonces, realmente, yo estoy muy contenta, con los resultados, de esta técnica, mínimamente invasiva, y los invito, a conocerlo, tenemos por ahí, unos casos clínicos, que quiero presentarles, a ver si nos pueden pasar, los casos clínicos, este, creo que tenemos ahí, dos casos, y bueno, pues aquí estás eliminando, caries, verdad, a ver, explícanos, sí, mira, en la imagen número uno, como les decía, pues anteriormente, la forma convencional, de retirar la caries, era con la pieza esta, que hace ruido, la pieza de alta, o pieza de baja, y ahora contamos, con estas sustancias, en donde colocamos, sobre la cavidad, hay un cambio, de coloración, digamos, del gel, tenemos que dejar, que actúe un poco, sobre la superficie cariosa, y entonces, la removemos, con un instrumento, de manera, sin presión, así, haciendo movimientos, como tipo, como un péndulo, y se remueve, solo la dentina, que está dañada, en la imagen, número dos, es cuando estamos colocando, este material, en la tres, estamos removiéndolo, en la imagen, número cuatro, ahí ya se ven, las cavidades limpias, se ve, incluso, se ve la cavidad, pero se ve, el color, un poco más claro, y en la imagen, número cinco, colocamos ahí, un material, de ionómero, de vidrio, en donde nos dio, muy buen resultado, tenemos que estar, checando al paciente, periódicamente, obviamente, para ver, si no hay, pérdida del material, o algo de, filtración, pero son materiales, que son bastante, nobles, y pueden permanecer, en la boca, hasta que la edad, del paciente, o su cooperación, nos permita, hacer otro tipo, de restauración, si fuera necesario, si no, esa restauración, se puede quedar ahí, hasta que el diente, caduque, o se caiga, entonces, este niño, se llama Farid, y era un paciente, que de verdad, costaba mucho trabajo, incluso meterlo, al consultorio, porque tenía, muchísimo miedo, y también su mamá, era muy aprensiva, entonces, cuando logramos, hacer este tratamiento, fue bastante satisfactorio, obviamente, tuvimos con él, una serie, de tratamientos, anteriores, en donde, como les comentaba, al principio, hacemos, además de la valoración, un cambio, de la flora, de la boca, como comentaba el doctor, cambiar el tipo, o la cantidad, de bacterias, presentes en la boca, por medio, de diferentes sustancias, como, clorexidina, y floruro, también, se les hace, algunas recomendaciones, que el paciente, debe seguir en casa, como la utilización, de algunas pastas, dentales especiales, para remineralizar, o saturar la saliva, también, de los minerales, que nos van a ayudar, para mantener, esta boca sana, incluso, hay algunos indicadores, en la saliva, donde tú tomas muestras, y ves la cantidad, o la acidez de la saliva, y se toman estas muestras, como que también, para ver, la flora bacteriana, que contiene, dicha saliva, verdad, que es muy importante, la saliva, porque la saliva, tiene una función, de lubricante, y entre otras cosas, verdad, y es muy importante, también la cantidad, y todo esto, entonces, bueno, este es un casito, creo que tenemos por ahí, otro casito, no sé si nos pueda, Ricardo en el máster, pasar el segundo caso, mira aquí, sí, bueno, ella es Victoria, es una niña, muy cooperadora, muy cooperadora, pero aún así, ella entra al consultor, con un poquito de miedo, y ansiedad, y como ven, pues los demás dientes, que están contiguos, a la lesión cariosa, pues están completamente sanos, entonces, en donde presenta la caries, es una zona interproximal, es decir, entre una muelita, y otra, es de difícil acceso, para la higiene, que el cepillo, no puede limpiar bien, el hilo dental, pues tendría que tener, su mamá, unos buenos hábitos, de higiene, para estarlo pasando, de manera frecuente, y bueno, aún así, la cavidad, es retentiva, o sea, se puede quedar, atorado ahí, algo de alimento, por lo que puede avanzar, el proceso de la caries, por eso elegimos, una restauración, o un tratamiento, con mínima invasiva, en donde se removió, la caries, con este material, donde reblandece, la dentina, que está infectada, más no la que está afectada, entonces, puede quedar algo por ahí, tenemos que platicar, con los papás, de que en algún momento, si llegara a haber, otro dentista, del trabajo, pues tienen que saber ellos, lo que estamos haciendo, verdad, porque pudieran decir, que si se encuentra, algo de coloración, en la parte inferior, a la restauración, pues no trabajamos bien, pero, por eso hay que tener, una buena comunicación, con los padres, entonces, sin hacerle nada al diente, más que remover, la parte de la dentina, que está infectada, se coloca, hay un aislamiento, donde no invadimos, nada de los tejidos, y entonces, colocamos igual, un material, remineralizante, remineralizante, si es, biológicamente activo, en donde, contribuimos, a que, se remineralice, la dentina, el esmalte, y ahí, se termina, la restauración, es muy importante, y tocaste, un tema, que a mí, me interesa mucho, recalcar, y bueno, pues en realidad, no todos los doctores, estamos actualizándonos, constantemente, y bueno, pues a nosotros, que somos especialistas, tenemos que tomar cursos, acerca de lo que es, la odontología, mínima invasiva, es muy importante, sobre todo, que tú, como odontopediatra, lo hayas hecho, lo estés haciendo, y aplicando a tu consulta, debido de que, esta técnica, o este, estos tipos de procedimiento, que están muy, en boga, actualmente, pues se deben de comenzar, precisamente, desde la educación, en los niños, porque ya cuando, nosotros atendemos, pacientes adultos, pues ya tienen los hábitos, y es más difícil, hacer este tipo, de técnicas, además, como no estamos acostumbrados, nosotros, cuando vemos caries, la asociamos, con un color negro, este, y entonces, queremos eliminar, todo, toda la mancha negra, hasta llegar, a sus últimas consecuencias, y no necesariamente, tiene que ser así, como la doctora dice, se colocan algunas sustancias, que reblandecen un poco, y no necesariamente, este, vamos a tener que remover, el, la totalidad de la mancha, porque, porque al fondo de la mancha, hay tejido, que aunque sus fibras colágenas, están un poquito alteradas, no están infectadas, y entonces, a la hora de colocar, estas sustancias, pues generan un color vitrio, que nos indican, que ya llegamos, hasta el fondo, de la porción infectada, y debemos de dejar, ese tejido, que con estos, materiales biocompatibles, se va a regenerar, se va a remineralizar, sin embargo, bueno, pues a veces existen, odontólogos, colegas, que al momento, de que retiran, esta caries, y ven al fondo, que hay una mancha negra, dicen, bueno, pues el doctor, no eliminó la caries, verdad, entonces, es por eso, que nosotros, también debemos de estar, conscientes, que existen, diferentes técnicas, y debemos de estarnos, actualizando, doctora, yo te felicito, te agradezco, también, que estés aquí, en nuestro programa, y bueno, pues, te esperamos, una vez más, en un programa, subsecuente, donde vamos a hablar, de manchas blancas, en los dientes, ustedes, no se vayan, y los esperamos, aquí, en nuestro siguiente programa, hasta la próxima, y la próxima.